Bésame, bésame mucho Como supieras la noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder, perder de su vez Bésame, bésame mucho Como supieras la noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder, perder de su vez Quiero tenerte muy cerca y realmente Bésame mucho, como supieras la noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como supieras la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perder, perder de su vez Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame mucho